Gente, en este vídeo vamos a hablar del cambio radical que ha habido en las negociaciones entre el Barça y Leo Messi por la renovación del argentino. Vamos a hablar de los primeros 100 días de la porta en la presidencia del Barça. Vamos a ver qué jugador, qué joven perla del Inter de Milán podría fichar el Barça a cambio de Jordi Alba. Y los tres laterales izquierdos que tiene el Barça en la mira para sustituir precisamente al jugador del Hospitalet. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a hablar de lo último de las negociaciones entre el FC Barcelona y Leo Messi. ¡Giro repentino en el caso de Messi! A pesar de que se había informado que solo faltaba la firma del jugador para cerrar el acuerdo. Ahora todo parece indicar que se ha complicado la situación y la renovación está estancada nuevamente. La Pulga termina su contrato este 30 de junio y no han llegado a un punto medio con los requisitos para la extensión del contrato. El periodista Manu Carreño ha explicado en el larguero de la cadena SER que no hay acuerdo entre Messi y el Barça. Añadiendo que no falta la firma de Messi. Falta alcanzar un acuerdo. Una situación que deja al Barça entre la espada y la pared porque la continuidad del capitán Blaurana es clave para el proyecto de Laporta en el FC Barcelona. Sin embargo el director del larguero apuntó que aunque no hay acuerdo desde la ciudad condal continúan siendo positivos con respecto a la renovación de Leo Messi. Y no se plantea en la posibilidad de que la Argentina abandone el Camp Nou. Así pues solo faltarían unos detalles para que se consiga un acuerdo que beneficie a ambas partes aunque no se han desvelado los mismos. En concreto Manu Carreño apuntó que la intención de las dos partes es llegar a un acuerdo pero en este momento no lo hay. No solo hay que hablar de dinero Messi va a aceptar una rebaja de sueldo pero hay unas cuantas cosas en el contrato de Messi en las que no hay acuerdo. Faltan algunos puntos para que se llegue a ese acuerdo y se firme el contrato pero reiterando que a día de hoy no hay acuerdo. Cabe recordar que en los últimos días se comenzó a rumorear que este jueves 24 de junio cumpleaños de Leo Messi se iba a oficializar la renovación del jugador hasta el verano de 2023. Pero finalmente el anuncio no ha llegado. Lo que es cierto es que desde ambas partes se ha pedido prudencia al respecto y confían en que van a llegar a un punto medio para concretar la renovación. El diario A recuerda que algunos de esos detalles estarían orientados a temas técnicos, fiscales y legales haciendo referencia a la forma de pago y a la duración del contrato para poder mantenerse dentro del límite salarial que marca la liga. Ahora explicaron en el diario madrileño asegurando que ni en el entorno de Messi ni en las oficinas del Camp Nou se sienten pesimistas con la renovación de Leo Messi. Por tanto chicos así está la situación. El otro día lo comentaba Miguel Rico periodista en Twitter que estaba prácticamente todo hecho a falta de la firma y ahora la sed dice absolutamente lo contrario. Vamos ahora a hablar chicos de la joya del Inter de Milán que tiene en la mira al Barça a cambio de Jordi Alba. El Inter de Milán habría puesto sus ojos en Jordi Alba y ya habría hablado con el Barça por el lateral izquierdo. En el mundo deportivo de hecho apuntaron tres nombres de jugadores que podría ofrecer el conjunto en el achurro al Barça a cambio del carrilero. Se trata de Lautaro Martínez, Marcelo Brozovic y Milan Skriniar. Todos ellos del gusto del equipo barcelonista que podría estar abierto a un trueque de este estilo. Lo comentemos en un vídeo anterior. Sin embargo estos tres futbolistas no son los únicos del Inter que gustan en el Camp Nou. Y en ESPN aseguran que los interistas podrían ofrecer también a una de sus grandes joyas. Se trata de Alessandro Bastoni, internacional achurro, ahora en la Eurocopa y una de las grandes revelaciones de la pasada Serie A. El italiano está en la agenda culé y podría entrar en esta operación por el lateral zurdo catalán. El zaguero de solo 22 años fue clave para Antonio Conte la pasada temporada y jugó un total de 41 partidos entre todas las competiciones. En el calcio en concreto fue titular en todos los encuentros en los que estuvo disponible. Algo que habla muy bien de él y de la confianza que le tenía su entrenador. Por ello para muchos es el central con más proyección de Italia y está llamado a ser uno de los mejores del mundo en el futuro. Aunque el Barça ha fichado este verano a Eric García y ya cuenta con Gerard Piqué, Ronald Araujo, Oscar Mingueza, Clemente Lenglet y el defenestrado Samuel Umtiti, el club se plantea el fichaje de otro zaguero más que refuerce la posición. En el equipo azulgrana tienen dudas con el físico de Piqué y con el rendimiento del Lenglet, por lo que no sería descabellado que intentaran incorporar a Bastoni para que haga pareja con Araujo o Eric García. Sin embargo, esta información habría que cogerla con pinzas, ya que el italiano renovó con el Inter hasta 2024 el pasado mes de mayo. Esto deja claro que en su club cuentan con él y que no le quieren vender, a no ser que se vean obligados a ello. Además, hay que tener en cuenta cómo encajaría su valor de mercado en el hipotético trueque por Jordi Alba, algo que en Spien no parecen pensar. Según Transfermark, el defensa de Casal Molliare tiene un valor de 60 millones de euros, el triple del de Alba, que se queda en los 20. En otras palabras, este intercambio solo se podría dar en caso de que los nerachurros perdonen mucho dinero o en el caso de que el Barça pague la diferencia que reclamen los interistas. Habrá que estar atentos a lo que sucede si es que al final en el Giuseppe Meadza dan un paso al frente por el lateral del Hospitalet. Por tanto, así estaría el posible trueque entre Jordi Alba y Alessandro Bastoni. Y es que incluso en el equipo culé están buscando tres laterales turdos, ya sea para sustituir al propio Alba o para tenerlo como competencia del del Hospitalet. El Barça ha dado seis o siete pasos en su planificación de la próxima temporada, pero aún tiene varios más por delante. El conjunto blaurana cerró la incorporación de cuatro futbolistas de mucho nivel que han elevado las prestaciones del equipo que dirige Koeman, pero el trabajo no ha acabado, restando todavía diversas operaciones para poder rediseñar el grupo que tan pocos éxitos ha conseguido en las últimas temporadas. Y una de las posiciones que más preocupa al Barça y toda su dirección deportiva es la de lateral izquierdo. ¿Por qué? Básicamente porque ninguno de los dos jugadores que ocupan esa demarcación tienen garantizada su estancia en el plantel cuando finalice el verano. Jordi Alba ha recibido una interesante propuesta, como decimos, del Inter. Y es un jugador, además muy veterano, que ya acostumbra a perderse una serie de encuentros por problemas físicos. Por su parte, Junior Zirpo no ha convencido al director técnico neerlandés y no es un jugador de su confianza, por lo que se marchará a la Premier League o a la Serie A. Estos son los nombres de los laterales zurdos que más gustan en Can Barça para solventar la dura papeleta que tiene el cuadro culente. Por un lado está Robin Gosens, el principal objetivo es el alemán del Atalanta, un carrilero idóneo para jugar con la defensa de tres, pero adaptable al sistema de cuatro defensores. Responsabilidad defensiva, gran visión de juego, llegadas a área contraria, buen disparo lejano, velocidad y desborde. Luego tenemos a Alejandro Grimaldo, el español del Benfica, es otra de las opciones que se barajan en el Camp Nou. Convertido en Portugal como uno de los mejores laterales zurdos de Europa, es otro perfil de los que encajan a la perfección. Y luego tenemos a José Luis Gallá, el defensor del Valencia, podría seguir los pasos de Jordi Alba y salir de Mestalla para recalar en el Barça un futbolista con unas cualidades ofensivas que contrarrestan sus impedimentos físicos y defensivos. Un puñal con mucho peligro. Por tanto, así está la situación con un Jordi Alba que desde el canal pensamos que aún es válido para Barcelona. Un par de temporadas está haciendo una Eurocopa excepcional, un Jordi Alba que hasta en los últimos minutos de partido corre la banda como si tuviera 20 o 25 años. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de los 100 primeros días de Laporta que realmente han convencido al barcelonismo. Laporta llega este viernes a los 100 días de gracia como presidente del Barça con el alivio de haber solucionado parte de las urgencias económicas. Gracias a que la Asamblea General de Compromisarios le aprobó la financiación de la deuda de hasta 525 millones de euros vehiculada por el Fondo de Inversión Goldman Sachs. Esto permitirá al Club Azulgrana, según su vicepresidente económico Eduard Romeu, que asumió el cargo después de la renuncia de Jaume Giró, tener liquidez durante los próximos 24 meses y poder implementar el plan de negocio que se está elaborando para incrementar los ingresos del club y establecer un control de costes salariales, deportivos y de gestión. Esta liquidez es básica para poder hacer frente a los 730 millones de euros de deuda a corto plazo. La total es de 1200 que tiene el Barça, la mayoría de ella, con entidades financieras. Curiosamente durante estos primeros 100 días de mandato no se ha hablado en ningún momento de los bonos Laporta, los cuales fueron uno de los temas estrella durante la campaña electoral que finalizó con las elecciones del 7 de mayo. Y es que además el hecho de haber fichado cuatro jugadores de primer nivel por solo 9 millones de euros dice mucho de la gestión de Laporta al frente del Barça. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!